Voy, mira, nací en un barrio donde venden drogas y asaltan a los tachistas Con la punta de una navaja en el cuello los maleantes te registran Se pone más mala cada día la cosa en la calle para los turistas Yo estoy aquí de este lado porque siempre tuve una visión futurista Pasan hambre los desempleados por un gobierno fascista Pierden la vida miles de cubanos escalando hacia una mejor pista Ingenieros, músicos, maestros, abogados, médicos y deportistas Coacheros, amas de casa, directores de cine, actrices y periodistas Ni por followers ni por view, no soy oportunista Y si esto se llama oposición pues también entonces incluyeme en esa lista Dudo un día me siente a tomarme un café con algún comunista Fuck me still, fuck PNR, fuck el régimen castrista Cosido y morde a la lírica con la precisión de un estilista Debería dedicarme a ser hijos para que en la tierra más en sí exista ¿De qué están hechos los artistas que el 11 de julio no salieron pa' la pista? Doble moral, no hacer na' que sirva desde la época de Batista Sublevado de Miami a Colorado, wow Fumando un pasto que tú nunca has fumado, yeah Cambia ese canal que ya estás detectado, da'o Coño me cansé de vivir arrodillado, na'o Si no eres de la Guara te dejan tirado Censura, te acertura me tenían espingao, wow A mi tía Celia le exiliaron por no quererle cantar a un viejito ahí con él cagao, wow Y sale mi botella en la Juca y por si acaso voy a ganarme la tuya 24-7 con el bolígrafo dos pa'o De este emigrante pa' que yo del otro la'o A tu niño chiquito te grita de acá en el sincao O ya no te creo revirado, ando sublevado 24-7 con el bolígrafo dos pa'o De este emigrante pa' que yo del otro la'o A tu niño chiquito te grita de acá en el sincao O ya no te creo revirado, ando sublevado Esos muchachos se manifestaron, los balazos, los pusieron ustedes Pueblo de Cuba, pueblo de Camagüey, coño, vamos pa' la calle, cojones A gritar por nuestra libertad Los balazos, los pusieron ustedes, usted fue el que llora donde tengo más Yeah, hoy por hoy, mira, ando por la V-Express Emigrés y me atricié Tristemente el tiempo ido borrando bultos de recuerdos desde mi niñez No soy esclavo de ningún mesier, bastante trabajo que pasé Madrugadas que lloré, nunca perdí la fe Me pasé la PC, me pasé 20 millas pa' ti, me pasé Con todos los premios, arracé si ser miembro de la UJC Ni la'an vez tanta bota como buena fe Oh shit, me tenían beteado, yo lo sé Les canté las 40 face to face Mataron a Sensei, ahogaron a Elvis Manuel Mis principios no los negocié, toque el fondo y José Peronés Mis manos nunca ensucié, ningún business Calabocé, pero firme La prisa pensó en hundirme Una foto en todo el internet Pura bola, puro chisme Un delito que no come si, no fue premiado ese filme Me sacudí el popo y continué, Dios logró reconstruirme Los mejores productores de la industria me buscan pa' producirme No pregunto pero leo en sus miradas que para ellos nada sirve Trae pa' acá otra botella, bajo el comunismo Viva Cuba, libre 24-7 con el bolígrafo, pa' De este migrante pa' aquellos del otro lado Hasta un niño chiquito te grita de acá de chingado Hoy ando en declaro, revirado, ando su rebao 24-7 con el bolígrafo, pa' De este migrante pa' aquellos del otro lado A tu niño chiquito te grita de acá de chingado Hoy ando en declaro, revirado, ando su rebao Estaba por todas las vidas tragadas por el mar a lo largo de tantos años Estaba por todos los cubanos que perdieron la vida buscando un sueño Lejos de su tierra, su familia, su mente Por estar hasta el cuello y quedarse sin paciencia frente al abuso y la asfixia La asfixia de un gobierno opresor Carajo, nos arrebata el futuro, le dice Mi respeto y mi pésame a todas las familias que sufrió una pérdida de una forma u otra Mis abuelos cerraron los ojos con la esperanza de ver la nueva Cuba que un día Pero imposible Y es que hasta las ratas dejan legado Nada ha cambiado, ahue Nada ha cambiado Estos degenerados siguen saliéndose con la suya Pero allá arriba hay un dios, madre Allá arriba hay un dios que todo lo ve ¡Suscríbete al canal!